Voto heroico o voto en favor de las almas del purgatorio A continuación proponemos una de las distintas fórmulas que hay para realizar el voto de ánimas Las palabras deben de ir acompañadas de nuestra voluntad, es decir, del deseo de realizarlo La fórmula que proponemos es la siguiente Yo, decimos el nombre, cedo en sufragio de las benditas ánimas del purgatorio Todo el fruto satisfactorio de cuantas obras realice en toda mi vida Y de los sufragios que por mí se realicen después de mi muerte Y para mayor éxito pongo todo este fruto satisfactorio en manos de la Santísima Virgen María Para que ella lo distribuya según su voluntad, amén A continuación un breve comentario y unas aclaraciones La devoción que tiene el nombre, devoto en favor de las ánimas del purgatorio Conocida popularmente como voto heroico De ahí lo de un acto heroico de caridad Consiste en hacer oblación voluntaria en favor de las ánimas del purgatorio De todo fruto satisfactorio de todas nuestras obras en vida Y de todos los sufragios que por nosotros se hagan después de nuestra muerte Este voto, y es muy importante, está aprobado y agraciado con muchas indulgencias Por los sumos pontífices Benedicto XIII, Pío VI y Pío XII Todos los fieles que hagan este voto ganarán indulgencia plenaria Aplicable solamente por las ánimas del purgatorio Con las siguientes condiciones Primera Siempre que reciban la sagrada comunión Con tal que visiten una iglesia u oratorio público Rogando por las intenciones del Papa Es decir, asistir completamente a la Santa Misa Segundo Todos los lunes del año Oyendo misa en sufragio de las ánimas del purgatorio Y haciendo lo antes indicado En tercer lugar Todas las indulgencias que ganemos Son en favor de las ánimas del purgatorio Este voto no obliga a bajo pecado Y el que lo ha hecho puede retractarse sin pecar Cuando lo vea conveniente Los que no pueden comulgar Pueden hacer una obra de caridad De misericordia De penitencia O cualquier otro tipo que les indique su confesor Los que no pueden oír misa el lunes Pueden aplicar la del domingo Unas aclaraciones El acto heroico No impide que el fiel ore por determinadas personas difuntas Pero tanto nuestros ruegos Como los de cualquier fiel cristiano Son distribuidos por la misericordia de Dios A las ánimas según el Señor lo crea conveniente Por eso mismo No hay problema alguno En que se ore por personas o familiares Que ya hayan alcanzado el cielo Puesto que esas oraciones no se pierden Sino que son aplicadas a otras ánimas A otras ánimas Comprometerse en el voto heroico Puede hacerse de palabra Mediante la fórmula que hemos propuesto U otra fórmula O por voluntad Es decir Simplemente deseándolo Asimismo también puede revocarse De las dos maneras Revocándolo Diciéndolo al Señor O deseando revocarlo Por eso proponemos Que es conveniente renovarlo Porque nos servirá de recordatorio Y de fidelidad en su implicación Para ayudar a las ánimas del purgatorio El acto de generosidad Es decir Ofrecer todo lo que podría ser Para nosotros Ventajas En favor de las ánimas del purgatorio No debe hacernos temer De que pasemos un purgatorio peor Uno de los sacerdotes El reverendo Shuppe Cuenta como estando Santa Gertrudis A punto de morir Ella temía que habiendo Dedicado tantos esfuerzos y oraciones Por las ánimas del purgatorio Se encontrase abandonada En la otra vida Sin embargo Tuvo una visión del Señor En donde le decía La generosa donación Que de todas tus obras Has hecho para las santas almas Me ha agradado particularmente Y para darte prueba de ello Declaro que todas las penas Que habrías tenido que purgar En la otra vida Son condonadas Es decir Perdonadas Además En recompensa por tu generosa caridad De tal manera Realzaré el valor De los méritos De tus obras Que te aumentarán La gloria en el cielo Fin de cita Además Es lógico suponer Que también contaremos Con el auxilio Y ayuda de las ánimas Que por nuestros méritos Sus penas Se hayan visto aliviadas Requien eternan Dona eis domine Et lux perpetuat Luchat eis Requiescat Impatxe Amen Man Man Musica Gracias.